Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Desde el ámbito de lo ejecutivo al ámbito del Poder Legislativo, cómo viene llevándola dentro del Poder Legislativo y también un poco de política partidaria, de cómo se perfilan las cosas dentro del Frente Amplio para las elecciones de 2019. Así que, bueno, muchas gracias Cristina por estar aquí. Gracias a ustedes y buenas noches. Muy buenas noches y bueno, está bueno que nos puedas acompañar esta noche aquí. Así que, capaz de arrancar un poco por cómo ha venido siendo esta adaptación del trabajo de pasar a desempeñar funciones en el Poder Legislativo luego del largo tiempo que estuviste trabajando en el Ejecutivo. ¿Cómo se notan esas diferencias? Y bueno, fue todo un desafío. Personalmente, fue una decisión que elegimos, decidimos. Introducirnos en la actividad parlamentaria, en el ámbito legislativo, para nosotros ha sido de mucho aprendizaje cuando decidimos tomar la decisión de seguir participando de la actividad política. Y bueno, es un ámbito que nosotros no conocíamos nada más, yo vengo mucho de la gestión, de ámbitos del diseño de las políticas públicas, más vinculado a un perfil más ejecutivo, pero la verdad que he aprendido muchísimo en este tiempo de cómo funciona el sistema político, me he incorporado a la bancada parlamentaria del Frente Amplio, trabajo en 6, 7 comisiones, me ha permitido aumentar y profundizar en temas que la verdad que no tenía conocimiento, no quiere decir que hoy los tenga, pero por lo menos me ha obligado a estudiar más. De hecho, integré la Comisión de Hacienda, integrado con presupuesto en la rendición de cuentas, integro la de Comisión de Población y Desarrollo, la de Cooperativismo, la de Convivencia y Seguridad. Y bueno, y eso me ha obligado a estudiar otros temas, más de los que habitualmente he transitado, que son los de salud y del resto de políticas sociales, pero bueno, desafiando, aprendiendo un poco más. Y bueno, buscándole la vuelta con una frase de Scalabrini Ortiz que tengo en mi escritorio, dice que lo que no se legisla explícitamente para los más débiles, se legisla implícitamente para los más fuertes. Entonces, la tengo eso ahí, tengo una foto de varios niños con los cuales trabajé y sus familias, entonces le busco el verdadero sentido por lo cual estoy ahí. Bien, Cristina, el año pasado también fue un año de cambios para vos porque te alejaste de la lista 7-11 durante el 2017. Te queríamos preguntar un poco qué fue lo que motivó esa decisión y más que nada cómo te estás sintiendo luego de que abandonaras el sector. Y bueno, fue una decisión que tomamos a fines del año 2016. Se hizo pública al inicio del año 2017. Nosotros nos incorporamos a la lista a fines del año 2013. Trabajamos en el año 2014 y ahí fuimos electas hoy como diputada. Mi banca soy electa por el sector 7-11. Y bueno, fue una decisión que cuando se dieron determinadas formas de funcionamiento y determinados hechos nos hicieron repensar nuestra participación más sectorial en ese sector, que nos hicieron tomar la decisión de alejarnos y volver a quedar independientes hasta ahora que estamos conformando un sector. Fue una decisión que no fue fácil, tomar la decisión de alejarme del sector, sí, la pensé. Y bueno, en ese momento la hablé con Raúl Sendik, la hablé con el actual presidente de la República, donde puse mi cargo a disposición, porque en ese momento yo continuaba siendo subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, iba a quedar de forma independiente. Y bueno, tomamos una decisión muy pensada cuando vimos que nos alejábamos un poco de principios que nosotros tenemos en nuestra esencia. Y bueno, cosas de funcionamiento también del sector nos hicieron tomar esta decisión. Mencionabas a Sendik, ¿cómo ves el manejo que se hizo en el Frente Amplio de la renuncia a la vicepresidencia y demás? Y bueno, ustedes vieron que esa fue una decisión que él tomó, que tomó los ámbitos del Tribunal de Conducta Política y los ámbitos internos que tiene el Frente Amplio, que hizo que presentara la renuncia a la vicepresidencia y todavía hay espacios donde eso está en discusión. ¿Y qué crees que tendría que hacer el Frente Amplio con esa renuncia de Sendik, más allá de lo que ya aconteció? ¿Te parece que se deben tomar medidas para que Sendik no pueda representar al Frente en la próxima elección nacional? Yo creo que eso, Mauro, está en los ámbitos de discusión de la interna del Frente Amplio y creo que el Frente está tomando las decisiones, lleva, creo que se ha pronunciado el presidente de la fuerza política, otros sectores y se están discutiendo en la interna del Frente Amplio. ¿Y tú como Frente Amplista? ¿Qué querrías que resolviera esa interna? Y yo como Frente Amplista, nosotros, como te decías, estamos conformando como un sector. Todavía no tenemos ámbitos de participación más de que en la bancada, estamos haciendo nuestros trámites en la Corte Electoral. Participamos como militantes en el comité donde nosotros residimos y en los ámbitos. Todavía no tenemos espacios sectoriales en los ámbitos que tiene el Frente Amplio como espacio hoy, como para que eso tengamos algo para incidir, pero sí creemos que el Frente está tomando las decisiones que tiene que tomar como fuerza política con un vicepresidente que renunció al lugar institucional y creo que el Frente está revisando los ámbitos de cómo la continuidad de la participación de Raúl Sendik en los ámbitos que considere. Cristina, ¿y qué te llevó a fundar este nuevo sector? Hace unos días me presentaron PAR. ¿Y qué espacio viene a ocupar dentro del Frente Amplio este sector? ¿Qué viene a ofrecer? Bueno, nosotros, así como les decía, cuando decidí incorporarme, tomé la decisión cuando en el Ministerio de Salud Pública, entendí que había cumplido un ciclo. Pasé la decisión de... Yo soy médica pediatra, tengo trabajo en dos instituciones donde puedo volver mañana. Ustedes son jóvenes, yo desde que tengo cinco años nunca cambié de elección vocacional, así que estoy desesperada por ver niños, gargantas, crisis de asma, cualquiera que le duele algo, y eso siempre me ha permitido poder elegir el lugar donde estar. Así que eso decidí cuando se ocupaba la banca, si volví a mi ejercicio profesional. Me generó también algunas dificultades de saber si era la elección. Con eso que ustedes decían al inicio, que nadie deja una banca. Yo decidí ocupar la banca, porque también la banca es del legislador. Nunca dudé de alejarme de la fuerza política, eso sí, yo soy profundamente frenteamplista. Y ahí cuando nos incorporamos, empezamos, nosotros tenemos muy buen diálogo con casi todos los sectores, de los 32 sectores que hay en el Frente Amplio y con los que participan en la bancada. Y se nos fueron acercando frenteamplistas, aunque fueron independientes, frenteamplistas que nunca tuvieron una militancia sectorial, frenteamplistas que hoy están disconformes con algunas acciones, jóvenes que militaron en otros sectores y hoy no se sentían representados por unos y por otros. Y ahí, paulatinamente, decidimos reunirnos una vez en un comité a ver qué, con esa gente que se nos acercaba, nos escribía al despacho o al celular. Y bueno, cuando vinimos a ver, era un día, un viernes de lluvia, teníamos 70 personas en un comité y más personas afuera. Acá cerquita, en Gonzalo Ramírez, por acá, creo que es la coordinadora B, uno de ellos. Y bueno, y de ahí surgió la inquietud de, bueno, hoy no nos sentimos quizás representados por algunos de los sectores, si bien también fue otra decisión que pensamos, porque el Frente Amplio tiene 32 sectores, si era lo acertado o no, y decidimos empezar a nuclearnos. Primero, aportaron las unidades temáticas, que el Frente está construyendo su programa, que terminó la etapa primera de elaboración, ahora está en discusión por los frenteamplistas en los comités, previo a hacer asambleas y después ser discutido en el Congreso adelante. Y ahí nos fuimos guiando a compañeros que tienen saber acumulado en diferentes profesiones, en diferentes lugares, a incorporarse a las unidades temáticas que estaba discutiendo el Frente. Y de ahí surgió, bueno, por qué no nos nucleamos y empezamos a juntarnos, a discutir para qué esta fuerza política le quiere proponer a la ciudadanía un cuarto gobierno. Venimos muchos que tenemos experiencias quizás en la gestión de políticas públicas, de diferentes profesiones u oficios, y se nos fueron, y ahí decidimos plantearle al presidente de la fuerza política, el doctor Javier Miranda, que estábamos conformando este sector. Hicimos el acto de lanzamiento el primero de junio. Hoy tenemos cerca de 800 frenteamplistas, tengo por lo menos más jóvenes que yo, yo voy a cumplir 53 años, que manejan toda una comunicación por redes, y cuando vimos a ver, teníamos ese volumen de compañeros que querían participar. Estamos yendo a lugares, a casas de familia, vamos una o dos veces por semana. Nos reunimos con frenteamplistas que organizan reuniones en sus casas a conversar, a ser escuchados. Vamos a comité, ayer fuimos a Minas, y bueno, se fue dando de que nosotros hoy sentíamos la necesidad de nuclearnos, siendo muy respetuosos de los sectores que tienen decenas de años de la historia, pero fuimos viendo que era un espacio y que no nos sentíamos siendo profundamente de frenteamplistas, no nos sentíamos por los dos grupos más grandes, quizás por el Espacio 609, por el Frente Universal Écnic, con quienes tenemos muy buen diálogo. Hemos dialogado con compañeros del PPP, Partido Socialista, pero hoy quizás no nos representábamos 100% en esos espacios, y decidimos, bueno, juntarnos, somos... es eso. ¿Cómo ves tú, un poco, para que la gente también sepa más acerca de tu trayectoria en lo político, más allá de lo institucional, no? Bueno, sabemos que ocupaste distintos cargos en el Poder Ejecutivo, como subsecretaria de Salud, el último, anteriormente en todo lo que era la política de infancia, Uruguay crece contigo, los que seguimos más de cerca ciertas áreas sabemos quién sos, pero tal vez para la audiencia más en general, políticamente, ¿quién es Cristina Lustenberg? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido tu militancia dentro del Frente Amplio, o dentro de lo social? ¿De qué palo venís? Yo vengo de una familia... Mis padres... mi padre militó transitoriamente en el MN en los fines del 60, después fue militante de GAU. Mi madre, militante sindical maestra, viví 12 años exiliada en Cuba, desde los 8 a los 20 años, cuando me reintegré en la Facultad de Medicina, en segundo año de la Facultad, milité en la Asociación de Estudiantes de Medicina, hasta lo que fue el voto verde, ahí la verdad que fue una etapa dura, yo toda la vida estudié y trabajé, hice la carrera de la Facultad de Medicina trabajando muchas horas, entre 8 y 10 horas compatibilizando con el estudio, no tuve una militancia orgánica, siempre fui Frente Amplista Independiente, voté varios sectores desde que me reintegré acá en el año 86, en cada una de las elecciones, me recibí de médica y tuve una militancia gremial, y desde el trabajo diario no tenía una militancia sectorizada y orgánica, sí vengo de una familia, y yo de raíces fuertemente Frente Amplistas, y bueno, voté a varios sectores dentro del centro, no tengo otra cosa que decirles de mi militancia, en el año 2005, yo como les decía soy médica pediatra, hace muchos años trabajaba en el sector público, desde que me recibí de médica trabajé en el barrio La Paloma, en la policlínica de la Intendencia de Montevideo, trabajé en el sector en lo que hoy es SASE, en ese momento éramos el Ministerio de Salud Pública, en la policlínica de Cerrito La Victoria, terminé mis últimos años en ese momento de ejercicio profesional en Jardines del Hipódromo, en una policlínica de ACE, y en el año 2005 me convocan para organizar los servicios de atención a la niñez y a la adolescencia de ACE, ahí trabajé en el primer periodo de gobierno, en la fuerte apuesta a disminución de la mortalidad infantil, nosotros en ese momento, en el año 2007, nos convocan a organizar, empezamos organizando la parte de Montevideo, y después nos recorrimos todo el país organizando la atención de los niños en ACE, hasta el año 2011, que ahí el expresidente José Mujica nos convoca a coordinar el programa Uruguay Cresce Contigo. Hasta ahí, siempre fui una frenteamplista independiente, sin militancia sectorial, sin muy comprometida con el frente amplio, me crié en un país, a ver, sin ningún tipo de connotación, donde para ser de izquierda, uno tenía que ser el mejor estudiante, el mejor trabajador, el mejor vecino, el mejor compañero. Entonces estoy un poco matrizada con esa formación de ser muy autoexigente conmigo misma en los ámbitos donde siento que represento a alguien. Y bueno, después también entendí ahí cuando Raúl Sendik comienza a fortalecer y el sector 7-11, que nos fue convocando algunos técnicos, ahí fui también entendiendo algunas cosas del funcionamiento de la orgánica del frente, de la importancia en algunos ámbitos de que es importante tener sectores u organizaciones que a uno respalden en determinadas prioridades, y bueno, yo estoy en política primero porque me siento, como les digo, profundamente frente amplista, creo que es el mejor proyecto político para este país, pero también porque me interesa muchísimo que en todos los ámbitos las políticas públicas sean priorizadas con un enfoque de salud sexual y reproductiva, con una prioridad total en lo que impacte en la niñez y en la adolescencia, y también me encontré eso, que a veces no bastaba con que estuviera muchísima experiencia de trabajo técnico para que la voz de lo que hiciera, a veces parece que si uno no estaba en un ámbito de organización, no incidíamos de una forma más importante. Y bueno, es eso, después es eso, mi historia no tiene otro misterio que eso, cualquiera que me puede estar escuchando y me conoce, trabajé en la emergencia del CASMULA 1727 durante años, y bueno, formo para ahí, porque tengo una militancia desde el sindicato médico muy de bajo perfil, y bueno, es eso. Retomando esto que decíamos recién del sector nuevo que construyeron, te pregunto, porque si bien está en una etapa inicial de conversaciones o de construcción del espacio, el año que viene tenemos elecciones, la intención de ustedes es presentarse como una lista propia, o han hablado con otros sectores, es decir, ¿cómo van a hacer eso? Nosotros estamos en este momento en un trabajo muy de conformación de un sector muy chico, no somos ingenuos en el momento electoral donde estamos, tenemos pensado quizás ver hacia las internas cómo nos vamos a presentar, estamos haciendo los trámites entre la interna, el Frente Amplio y la Corte Electoral, juntando las firmas, los adherentes, el que esté al día, nosotros se nos ha acercado mucho a Frente Amplista que cuando hicimos el acto en la huella el primero de junio, no sabían lo que era la huella. O sea, nosotros estamos discutiendo en 22 comisiones que tenemos en nuestra pequeña organización donde hay gente, hay una comisión muy grande en el tema educación, hay varios compañeros desde Celsa Puente y más de 70 compañeros del ámbito de educación que trabajan, una comisión de los derechos humanos, de economía, de salud, de políticas de infancia, estamos en una etapa, nosotros de construcción, profundizando en algunas líneas de acción, tenemos una carta fundacional donde nosotros ahí decimos, no sé si ustedes la tienen, si no se las busco ahora para que ustedes vean los lineamientos ideológicos que nosotros tenemos, nuestras palabras de participar, articular, redoblar, tienen una connotación participar porque creemos cada vez más en la participación a través de la política, nosotros creemos que hoy estamos en un momento que hay mucho descreimiento de lo que es el sistema político que tiene que ver con los comportamientos y con algunas conductas que hemos tenido y tenemos los políticos, pero un país y sobre todo un país como el Uruguay que tiene una trayectoria tan importante desde el punto de vista democrático, un país y con sus habitantes cuando dejamos de creer en la política se fragiliza muchísimo la democracia, entonces nosotros sí creemos en la política como herramienta de transformación de quebrar desigualdades para eso queremos volver a participar queremos articular creemos que hay que articular mucho más en todos los ámbitos de la interna del Frente Amplio y fuera del Frente Amplio yo también creo muchísimo en determinados acuerdos que podemos tener en algunas políticas de Estado con resto de actores del sistema político y después yo creo que estamos en un momento que hay que redoblar hay que redoblar la participación el compromiso redoblar propuestas de ideas la palabra también tiene nosotros nos declaramos como un sector con una conducta antipatriacal y feminista la palabra par tiene mucho que ver con la paridad desde ese lugar desde las mujeres hay muchas mujeres en nuestra en nuestro pequeño sector y bueno desde ese lugar es que estamos en este momento parándonos y viendo hoy nos preguntan a qué candidato apoyan y bueno sabes que por ahora no apoyamos a ninguna hemos apoyado a todos en los ámbitos nos hemos reunido con todos los que hoy se están trabajando como precandidatas y precandidatos dentro de la fuerza política a discutir a ver hacia dónde nosotros vemos aportar ideas desde el conocimiento que nosotros podemos tener y bueno hoy estamos desde ese lugar estamos militando ayer fuimos a minas mañana vamos a una casa de familia y bueno y desde nuestro trabajo hoy estamos en eso sin ninguna otra proyección ¿tienen pensado tomar posición respecto a las candidaturas a la brevedad? y por ahora no nosotros a fines de octubre tenemos como una discusión plenaria donde estamos haciendo síntesis de todos esos espacios que tenemos de discusión y por ahora no pensamos tomar nos parece que es irrelevante hoy hoy a nosotros para lo que somos nosotros que no somos ya les digo estamos hoy juntando la firma yendo los adherentes porque la corte electoral nos valide sea relevante nosotros si estamos apostando aportar ideas ganas pienso fuerza porque sí creemos que ojalá la ciudadanía nos elija para que esta fuerza política tenga un cuarto gobierno pero no nos conformamos solo con lo hecho creemos que en muchas de las cosas se ha hecho muchísimo pero hoy hay que profundizar algunas reformas que disminuyan desigualdades que hoy tenemos Traías a colación el tema de la paridad y el Frente Amplio ha tomado una posición también al respecto ¿crees que se va a llegar a la paridad en la fórmula presidencial? y si es así ¿te gustaría ser candidata? no, yo candidata no me lo planteo miren en lo que estoy que ojalá la gente nos vote y tengamos credibilidad no, no en este momento lejos de verme en ese lugar aparte tenés un apellido muy largo Cristina ese es el problema ese es el problema es una limitación la lista tiene alguna connotación Cristina para no, Cristina tiene power porque vamos con Cristina tiene pum para adelante pero ya el luz te ves como que va muy largo mucho cartel mucha pintura es genial sin que me tengo un pasacalle con él y la pintada de los muros los muchachos la chiquilina la chiquilina que están a pintar muros yo no necesito más a Cristina Luste me tengo que meter un tanto rato en pintura brocha en pila volviendo al tema de la paridad en la fórmula de la paridad ¿crees que se va a cumplir? y yo creo que sí que ha sido un compromiso que hoy es algo que la verdad que viste que cuesta en este país hoy digo yo soy electa hoy diputada porque fui tercera en la lista hacia abajo y hacia horizontal y vertical ¿no? eso es así y que a mí me gustaría mucho que en este país tengamos una ley de paridad en cada uno de los lugares las mujeres en el ámbito sindical recién en las últimas elecciones que tuvo el PITCNT aumentó un poco la participación de las mujeres así que yo sí creo que en la fórmula debe estar una mujer siempre planteo porque una mujer siempre discutimos desde la vicepresidencia hay que ver cuál es el perfil y las características que la fuerza política vote pero creo que en la fórmula es algo en una inequidad que el Uruguay tiene también muy matrizada que es la baja participación ustedes son estudiantes o profesionales universitarios ustedes saben que en los egresados universitarios somos el 52% mujeres y muy pocas ocupamos lugares de mayor ámbito académico y así podemos decir en el ámbito empresarial en cualquier dirección ejecutiva de una empresa las mujeres en este país no llegan a tener el 20% de participación la ley de cuotas a nivel parlamentario mejoró la participación de las mujeres en el Senado en la Cámara de Representantes fue muy bajo el impacto así que si cada vez más creemos que las mujeres y yo creo ustedes que son más jóvenes yo tengo tres hijas mujeres así que las veo que por suerte ya tienen con sus compañeros varones matrizada más una participación de igualdad que la generación que yo represento que todavía tenemos que discutir si es adecuado o no que una mujer esté en la fórmula si una mujer o no las mujeres tengamos que siempre rendir cuentas de cómo nos vestimos qué chaqueta tenemos cómo es nuestro aspecto cuando participamos en política que estemos en otra discusión un poco más profunda y de ideas Cristina recién al pasar mencionabas bueno que te parece que el Frente Amplio ha tenido muchos logros en estos tres periodos de gobierno que todavía quedan algunas cosas te queríamos preguntar puntualmente de este tercer periodo de la segunda presidencia de Vázquez ¿qué es lo que te parece más destacable de este periodo de gobierno y en qué cosas te parece que se quedó corto o que de repente faltó cumplir un poco más? a mí me parece que una cosa destacable es la estabilidad macroeconómica en una situación política regional y mundial de inestabilidad que eso ha permitido que el Uruguay tenga tasas de crecimiento por lo menos no de retroceso en indicadores nos preocupan si quizás la pérdida de estos 40.000 fuentes de trabajo que en el último año si uno hace reconto del 2005 hasta acá el Frente Amplio recuperó en un ámbito de crecimiento económico cerca de 400.000 fuentes de trabajo pero si es real que en el último año hay una pérdida de 40.000 fuentes de trabajo y uno tiene que tener claro que no hay mejor política social que es la que se logra a través del trabajo y de los salarios y para tener trabajo y salarios adecuados uno tiene que tener una educación de calidad y para tener una educación de calidad tiene que ver mucho con lo que después hablaremos vinculado a la ley y a las políticas de infancia y de adolescencia pero sobre todo las características de las familias donde nosotros nacimos o sea yo creo que el Uruguay ha tenido continuidad en una política económica con indicadores que hoy nos permiten de tener determinada estabilidad en un mundo y una región que realmente tiene mucha inestabilidad y bueno yo creo que hay debes sí debes tenemos en mi lugar de subsecretaria hasta el año 2007 estuvimos viendo 10 años de la puesta en marcha del sistema nacional integrado de salud lo cual ha permitido tener avances indiscutibles que los indicadores más duros rinden cuentas porque yo sí les puedo decir que he trabajado muchos años y me he formado en el exterior y acá porque antes de que esta yo trabajaba en políticas públicas antes de que esta fuerza política ocupara por eso a veces cuando me dicen la conocieron a través del sector 711 puede ser que sí en el sector de la salud y de las políticas sociales formo parte de gente que hace muchos años viene trabajando y les puedo decir que en mortalidad infantil hoy podemos rendir cuentas que hoy estamos en el 6 con 6 por mil que es el indicador es la tasa más baja histórica que Uruguay ha tenido mortalidad materna hoy ustedes saben que después de Canadá Uruguay es el país de América Latina que más baja tiene con una puesta fuerza en políticas de salud sexual y reproductiva que ha permitido que tengamos estos indicadores ahora el sistema de salud ha tenido una cobertura casi universal pero tenemos que trabajar en calidad de la atención en desigualdades en lo que más yo trabajo hoy el 90% de la pobreza está concentrado en los hogares donde hay niños y adolescentes casi el 60% en el área metropolitana yo era estudiante de la facultad de medicina en el año 87 y ya a veces me dicen no cuentes tanto lo de Juan Pablo Terra yo si lo cuento porque yo era estudiante de la facultad de medicina y así siempre tuve inquietudes quizás en el ámbito de la medicina parecía más de las ciencias sociales y en el ámbito a veces de las ciencias sociales hoy me dicen que soy muy biologicista y sanitarista entonces siempre tuve como esa cabeza más intermedia de las cosas y una vez una docente me dijo Cristina tenés que ir a escuchar a Juan Pablo Terra que con un grupo de técnicos de diferentes disciplinas Mabel Hopenhan eran gente muy valiosa de diferentes lugares y ya hablaban de los problemas que el Uruguay les digo que era el año 87 88 ustedes no eran ni nacidos y ya él advertía los problemas que el Uruguay iba a tener en sus próximos 30 años vinculadas a la segmentación territorial a la fragmentación social a dificultades en la calidad y trayectoria educativa a indicadores vinculados a la inseguridad o a la delictividad por no ir trabajando como sociedad y visualizar un fenómeno que se estaba consolidando en nuestro país que era la infantilización de la pobreza y de la fragmentación social y territorial y la verdad es que hasta el día de hoy creo que ese es un debe muy importante que pese a todos los avances que se han hecho en los últimos años que son indiscutibles porque como ya les digo los indicadores más duros yo vengo de un trabajo muy bajo yo era pediatra en jardines del hipódromo en la crisis que me tocó vivir más importante en los últimos años atendía 50 niños por día me tocaron enfrentar situaciones de ver niños y mamás que disminuía su peso se desnutrían guardias que me duras que las acuerdo hasta el día de hoy de tener dos o tres niños fallecidos que ninguno debería haber fallecido eso era 2003 2002 y de ver a esas mamás cuando a veces yo los quería estudiar si tenían alguna patología alguna enfermedad de fondo me miraban con esa dignidad de decirme doctora no nos busque nada nosotros lo único que tenemos hambre y a los humos parásitos como vivimos esa situación la tengo bien clara de cómo fuimos mejorando en los últimos años cantidad de indicadores poniendo como fuerza política un reordenamiento de la matriz de protección social que quiebre todas las desigualdades que tuvimos en los últimos años del siglo pasado y primeros años de este siglo poniendo en marcha el sistema nacional integrado de salud la reforma tributaria lo que fue la puesta en marcha del plan de emergencia el reordenamiento de las asignaciones familiares trabajé en lo que fue la estrategia nacional de infancia y adolescencia en el 2008-2009 con una mirada hacia el 2030 como te decía he seguido todos los indicadores más duros de salud hasta el día de hoy eso ha permitido que en el Uruguay en los últimos años hubo un aumento de una inversión muy importante del gasto público social en los últimos años en los últimos datos que viene evaluado aumentó el gasto público social en los hogares donde hay niños y adolescentes a un ritmo de un 117% eso hace que el porcentaje del PBI que nosotros invertimos en hogares donde hay niños y adolescentes pasó de un 3,1 del año 1990 al 94 a un 5,7 en el año 2013 pero hoy nuestro país invierte el 23% solo de su gasto público social en los hogares donde hay niños y adolescentes o sea Uruguay tiene matrizado en su diseño presupuestal que ni siquiera el tercio invertimos en los hogares donde hay niños y adolescentes así que para mí es un debe muy importante y por eso nosotros estamos haciendo una apuesta a esta ley y a reformar entrar como en una segunda generación de políticas sociales nosotros creemos que hemos hecho mucho pero nosotros tenemos que entrar en una forma más cualitativa que los derechos sean insufructuados en el tiempo vigente que en el tiempo adecuado y forma que precisen las personas fortaleciendo los servicios públicos de una manera más coordinada y eso como les digo creo que si yo tengo que decir un debe pese a todo lo que hemos hecho porque yo tengo cuando uno hace un reconto de todas las cosas vemos de los centros CAIF que se crearon en el año 1988 la expansión de la cobertura pública que tuvimos y en la universalización de la educación inicial de 4 y 5 años lo que generó la creación del Ministerio de Desarrollo Social todas esas cosas hemos participado hasta el día de hoy en todos los ámbitos de coordinación de articulación de decisiones políticas pero si yo te tengo que decir un debe que creemos que este país tiene un debe muy grande con lo que invierte y no ver a los jóvenes y a los niños como una amenaza o como que la crianza de los niños tiene que ver y de las niñas solamente con una responsabilidad de las familias así que para nosotros creemos que ese es un debe muy importante sin duda en un poco el trayecto que nos contabas y tu paso por responsabilidades políticas mayores has tenido un ímpetu muy grande en trabajar por el tema de primera infancia así que contanos más en particular que es lo que propone esta ley integral para la primera infancia que bueno que está entrando en el parlamento bueno esta ley lo que hace como decíamos al inicio ordena lo que hoy venimos invirtiendo y como lo venimos haciendo en los hogares donde hay mujeres embarazadas y sobre todo niños menores de 6 años ordena el presupuesto nacional la ley se llama ley de garantías para el desarrollo atención protección integral de la primera infancia lo que hace es que le da prioridad política pero lo primero que hacemos es que ordena el presupuesto por problema esto nosotros lo hemos trabajado desde el inicio con un fuerte apoyo de la vicepresidenta de la república y del ministro de economía con otros legisladores y técnicos que dependen de estas dos figuras fundamentalmente donde también hemos consultado a técnicos del ámbito académico de la sociedad civil y de otros lugares para llegar a esta propuesta de ley porque lo que hace es que el presupuesto se diseña de una forma más multidimensional como tienen los suecos los suecos tienen y elaboran su presupuesto de una forma más integral no es solamente presupuesto de educación de salud o de alguna sectorial que tiene que ver no se resuelven de una manera más integral entonces nosotros podemos estar haciendo esto porque en estos 14 años hemos implementado diferentes políticas servicios y prestaciones que han tenido impacto en lo presupuestal y en la gente pero si hoy queremos la etapa de la primera infancia no sé si ustedes han visto en otros ámbitos que hemos nosotros trabajado es una etapa donde el 80% del cerebro de cada uno de nosotros crece y se consalida en los 2, 3 primeros años de vida o sea es una etapa de un rápido crecimiento hay dos etapas en el desarrollo de cualquiera de nosotros y esto es evidencia de la neurociencia de la sociología de la psicología de la antropología del sector de educación hace muchos años tiene mucha evidencia en esto hay dos etapas que son claves siempre que invertir a las personas en cualquier etapa de la vida pero cuando uno asigna recursos diseña políticas públicas cuando uno trabaja con criterios de responsabilidad de derechos en cada uno de las políticas que implementa esto los países nórdicos lo resolvieron hace en la década del 50 hace muchos años cuando fueron viendo que la mejor inversión para los países eran las personas y como tenían que rediseñar sus políticas sociales la batería de sus políticas sociales que hoy ha permitido que casi no existe pobreza infantil las tasas son homogéneas por sectores socioeconómicos en su patrón reproductivo eso lo han hecho con políticas activas que han tenido impacto en priorizar el empleo para los jóvenes y las mujeres en sistemas de cuidado en un sistema de salud en políticas de vivienda y eso tiene una evidencia de por qué proteger las primeras etapas de la vida porque hay dos etapas que son claves es la etapa de 0 a 6 desde el embarazo y después hay otra etapa que es clave que es la etapa de 10 a 14 la adolescencia temprana ahí hay un sustento biológico inmunológico sociológico de esto o sea siempre hay que invertir y cada vez hay diferentes y cada uno es diferente pero les digo el 80% del cerebro este es el cerebro recién nacido de nosotros pesa 400 gramos al nacer al año ya nuestro cerebro pesa un kilo del kilo 400 que va a alcanzar alrededor de los 18 20 años y fíjense esta imagen tomográfica que a veces me es dura porque éticamente me es muy dura son dos niños que nacen con el mismo peso al nacer ni siquiera contempla la etapa del embarazo porque la etapa del embarazo es otra etapa que también tiene mucho que ver en el desarrollo de cada uno de nosotros pero acá es toma los dos exactamente es una tomografía de dos niños que nacieron con el mismo peso al nacer con 2 kilos 900 este es el cerebro que a los 3 años alcanzó este desarrollo el adecuado un niño que tuvo cuidados afectivos un niño que fue estimulado que tuvo cuidados de nutrición que vive en condiciones de vivienda adecuadas con una familia con una característica de estar fortalecida en la salud mental para favorecer la crianza y el otro es un niño que tuvo faltas de cuidado eso para mí es inaceptablemente que un país y menos una fuerza política de izquierda pero que un país pueda ya sin eso de ser determinista porque nosotros siempre podemos tener en cualquier etapa por eso los adultos mayores se fomenta también mucho la estimulación cognitiva toda esa cosa preventiva porque siempre nuestro cerebro está trabajando en una estimulación pero fíjense que ya el cerebro el tamaño de este otro niño ya lo condenamos bastante por la falta de cuidados estímulo y alimentación que tuvo para los que nos están escuchando si tuviéramos que traducírselo en volumen más allá de que Mauro lo va a subir a Twitter ahora para hablar de volumen estamos hablando de casi la mitad del tamaño casi la mitad del tamaño del cerebro y fíjense eso que tú decís nosotros y después lo más importante es lo otro que tenemos lo que tenemos adentro nosotros nacemos con 100 billones de neuronas al nacer y producto de la estimulación los cuidados la nutrición de 250 mil a 500 mil neuronas por minuto se van conectando y la otra cosa importante que influye en ese crecimiento que casi no llega ni a la mitad al 60% porque todos nacemos con las mismas posibilidades los talentos las posibilidades están distribuidas de forma homogénea que hace que uno lleguemos hoy a estar sentados en esta mesa y que hace que tengamos solamente un tercio de los adolescentes hoy egresando del sistema de educación media superior o sea hoy imagínense la inequidad que hace que los niños en el municipio CH o municipio B donde estamos hoy acá tengamos una mortalidad infantil del 2 por 1000 que es la más baja como tiene Japón y que hace quizás que en el cinturón periférico en el municipio ADF y G de Montevideo la mortalidad infantil sea 10 veces más eso tiene mucho que ver con las posibilidades que esa familia y que ese niño tuvo y fíjense un país que estamos tan preocupados y esto ha sido el déficit histórico que tenemos también nosotros de entender un país que está muy preocupado por la educación y por la seguridad y por la fragmentación social bueno esto tiene mucho que ver las funciones y si hay oyentes del sistema educativo porque esto educación hace muchos años lo trabaja de hecho Uruguay que fue pionero en los primeros 30 40 años del ciclo pasado porque ahí después nos fuimos quedando cada vez más nosotros tuvimos el primer jardín de infantes con Enriqueta Conte Riquet que fue muy importante el sector de educación inicial porque el circuito sensorial el lenguaje las funciones cognitivas superiores las habilidades numéricas eso tiene el acné más importante en los primeros años de vida o sea cuando el niño ya se ingresa en el sistema de educación más formal tiene que ver mucho con los cuidados que tuvo ese niño con la capacidad de jugar con la capacidad de ser querido tiene que ver mucho mucho no le podemos cargar al sistema educativo cuando tiene que ver mucho con la carga que cada uno de nosotros tiene fíjense el Uruguay ahora que estamos en un fin de semana muy interpelante por muchas de las cosas que eso despierta reacciones duras desde apurofóbicas desde cualquier tipo de connotación el año pasado en el Uruguay pasaron por el CIPIAP que es el sistema de protección integral de atención a niños víctimas de violencia 3.500 500 pasaron por situaciones de abuso y de explotación sexual o sea tiene que ver mucho 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 que ver la situación de cómo viven los niños y los adolescentes en muchos de los indicadores entonces nosotros con esta ley hoy lo que estamos haciendo es ordenando lo que el país invierte dándole la altísima prioridad política ordena en la etapa de 0 a 6 trabajan muchas sectoriales el sector de educación inicial hoy está en puesta en marcha el sistema nacional integrado de cuidados hay programas que dependen del INAU hay programas que dependen del ministerio de desarrollo social hay programas que dependen o servicios y prestaciones de salud entonces lo que ordena es como yo les digo es la etapa de 0 a 6 donde el centro son los niños y las características de su familia de todos los quintiles y en función de las características que tenga ese niño y que tenga esa familia el Estado garantiza en tiempo real las máximas prestaciones fíjense otro ejemplo no estamos hablando de los 137 mil niños y adolescentes que todavía tenemos por debajo de la línea de la pobreza en una disminución notoria porque nosotros pasamos de un 40% de población total por debajo de la línea de la pobreza en el año 2004 a hoy tener un 7,9 pasamos de tener un 63,7% de niños menores de 6 años por debajo de la línea de la pobreza en el año 2004 al tener hoy un 18% pero el 18% que tenemos hoy es 17 veces más el porcentaje que en los hogares donde hay adultos y ese 18% equivale a 137 mil niños y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza la pobreza medida por ingresos porque en los niños y adolescentes vuelvo a recalcar que este indicador es casi el doble porque tiene mucho impacto las características de esa familia y los niños indigentes cuadriplican a los adultos indigentes exactamente 0,1 y 0,4 exactamente así como tú decís en todo el Uruguay ha disminuido de forma ostensible la pobreza general la pobreza también infantil pero tanto indigencia como pobreza total es muchas veces más la pobreza donde hay niños y adolescentes y sobre todo los más pequeños y fíjense otra cosa que también es muy importante yo les pongo otro ejemplo cualquier hay un docente que una vez me dijo no hay política más anticonceptiva a veces que la Universidad de la República porque te quita las ganas te quita las ganas de todo y siempre es así tengo que estudiar mi amor gorda hoy no hay chance eso tiene una connotación cualquiera de ustedes elige en el momento oportuno porque cada día más las mujeres y varones decidimos y eso es una cosa que en el Uruguay por suerte estamos trabajando mucho en eso en políticas de salud sexual y reproductiva donde hoy uno elija si quiere o no tener hijos y cuando eso es una muy buena noticia cuando uno escucha que disminuyeron los nacimientos a 43.000 nacimientos el año pasado la verdad que es una buena noticia no nos vamos a extinguir todavía no entramos en las tasas de fecundidad que no tengan niveles de reemplazo pero si eso significó que de los 4.000 nacimientos casi 1.400 se disminuyeron expensas de nacimientos entre niñas y adolescentes entre 10 y 18 años para mí es una muy buena noticia porque si es otra cosa que marca la desigualdad y la inequidad es el embarazo en las niñas y en los adolescentes esa es otra estrategia esa es otra cosa que he trabajado bastante en la prevención del embarazo no intencional en las adolescentes que era un indicador que el Uruguay tenía estancado hasta el año 2015 y eso nos permitió desde nuestra función anterior convencer al Consejo de Ministros y al Presidente de la República en poner en funcionamiento una estrategia nacional hacia la prevención del embarazo en las adolescentes que ha permitido disminuir el porcentaje de nacimiento es que otro día si quieren pueden invitar tengo colegas que hace muchos años trabajan porque es otro indicador muy realmente que nos marca muchísimo la inequidad pero volviendo a lo que tú me preguntabas es eso o sea el Uruguay tiene una concentración muy marcada en los hogares donde hay niños y adolescentes vinculados a la pobreza y como soy les quería poner el ejemplo fíjense como hoy hablábamos no nos referimos cualquier estudiante pareja universitario que quieren continuar sus estudios universitarios si eligen tener un hijo si no tienen un centro de educación inicial y gratuito que hoy depende del sistema de cuidados el costo para poder que un lactante un niño pequeño esté en un centro de educación inicial o primera infancia tiene un costo más o menos de 8.000 9.000 pesos imaginen ustedes que son jóvenes el costo de una vivienda de alquiler o sea una pareja jóvenes con unos ingresos de 20 25.000 pesos como hay hoy más de 400.000 ciudadanos en nuestro país que decida tener hijos y compatibilizar su estudio el trabajo y la crianza las posibilidades debe salir adelante están bravas para eso muchas mujeres a veces cuando tienen hijos y tienen una precariedad laboral y tienen que compatibilizar ahí dejan de trabajar lo cual aumenta la reclusión doméstica y todas las inequidades por eso es la puesta en marcha del sistema nacional integrado de cuidados para tratar de generar corresponsibilidad y servicios adecuados pero el lugar tiene que dar un salto cualitativo y eso es lo que nosotros proponemos en la ley que la ley sea un ejemplo de reforma del estado la ley no implica mayor gasto en el primera fase de ejecución ordena lo que hay ordena la dispersión de recursos y de servicios fíjense también en los quintiles también más altos si un niño tiene un trastorno específico en lenguaje un trastorno grave del desarrollo o alguna otra patología si los papás no son beneficiarios del banco de previsión social que tiene con la SACEC y otros servicios garantizados para trabajadores del ámbito privado pero si el sistema el prestador de salud que tiene algunos servicios garantizados y otros no eso depende de que esos padres puedan pagar un centro interdisciplinario para que ese niño pueda corregir porque lo que hay que saber es que los niños la mayoría de las cosas con estimulación cuidados se pueden prevenir si uno tiene lo que se llama una dislalia una tartamudez digamos así con una estimulación y correctiva con un fonaudiólogo con algunas instancias de un psicopedagogo o psicomotricista en algunas áreas la mayoría de las intervenciones ponemos a los niños en la misma carrera del aprendizaje que es lo que uno hace que queden más abajo y otros que vayan de acuerdo más adelante por las posibilidades que tenga esa familia para compatibilizar nosotros hay una el futuro los niños siempre son no podemos seguir planificando nuestra sociedad del 2050 si hoy no vamos garantizando que cada niño tenga garantizado cada niña las máximas condiciones y no estas inequidades que hoy vemos que tienen la expresión más dura y la ley que yo les digo la hemos trabajado con anuencia del 100% de la fuerza política y hemos tenido contactos y empezamos esta semana con líderes y legisladores de todo el sistema político creemos que es una puesta en marcha de una reforma del Estado que tiene que hacer en una política pública que esté basada en las personas donde la burocracia que tenemos hoy instalada en cantidad de cosas que hacen que el Uruguay tenga niveles bajos de anticorrupción también eso hace a veces obstruye mucho de los derechos que tenemos garantizados entonces es una ley que en el centro pone a los niños y niñas y sus familias y el Estado va garantizando en el tiempo que ese niño o niña lo precisa políticas de vivienda de salud de educación de estimulación de acuerdo a las características que tenga su familia te agradecemos muchísimo Cristina todo este tiempo que compartiste con nosotros aquí en la radio de la universidad gracias a ustedes y bueno la verdad que ser estudiante universitaria y ustedes desde este lugar tener este contacto hace que tengamos ciudadanos con siempre capacidad de elegir gracias te digo la otra la política dicha desde otro lugar de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.